... Bueno, pues estamos ya de vuelta y como les había apuntado, iniciamos conversación con una de las responsables políticas de actualidad por las cuestiones que han pasado por el pleno de ayer en el Cabildo de Lanzarote, pero también porque entre sus áreas de responsabilidad está el interesarse, el Cabildo no tiene competencias, pero sí debería interesarse en cuanto a lo que ayer desvelábamos aquí mismo y es la situación en la que la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria tiene los estudios de enfermería, las instalaciones, la infraestructura y demás. Bueno, pues hablaremos de todo ello y otras cosas con Paula Corujo, que es consejera en el Cabildo de Lanzarote, la figura de consejera no electa con las áreas de educación, juventud, participación ciudadana, servicio de publicaciones, el centro de datos y radio insular. Paula Corujo, buenas tardes. Muy buenas tardes, Jaime. Muy bienvenida. Gracias. Me he asombrado al saber todas estas áreas que tiene usted, que son áreas, decíamos antes de empezar la entrevista, pues muy bonitas, con muchas posibilidades y que, bueno, supongo que en cuanto vayan pasando los días, alguna satisfacción le habrán de procurar porque de momento más disgustos que satisfacciones. Y centralizado todo en el famoso afer, vamos a llamarlo así, del libro del catedrático Fernando Castro Borrego. Vamos a empezar por el principio, porque es, digamos, lo que más ruido ha hecho. ¿Por qué se ordenó retirar el libro, paralizar la venta, secuestrar? ¿Qué es lo que se hizo cuando usted llegó? Vamos a ver. En esta cuestión, durante este tiempo y también ayer en el Plano, lamentablemente, pues se han escuchado terminologías bastante desafortunadas, ¿no? Se ha hablado de secuestro, de faltas de respeto, de verdaderas barbaridades y precisamente, ¿no? Pues lo ha hecho el partido que ha protagonizado tanto conflicto durante tantísimo tiempo en las instituciones. Que, bueno, lo relatábamos ayer en el Plano, ¿no? Conflictos con la sociedad civil cuando se sacaba la cabeza por encima de un sistema clientelar bien montado. Conflictos también con el tejido empresarial de la isla, llegando incluso a tener episodios lamentables que creo que tardaran mucho de irse de la memoria colectiva de los lanzaroteños y lanzaroteñas, como fue, pues, aquella incautación con una patada en la puerta que terminó poniendo el cabildo de Lanzarote e imputando incluso al presidente del cabildo con lo que eso conlleva para la dignidad de la institución. Han sido esos los que han intentado disfrazar lo que ha sido un proceso de revisión, Jaime, como se ha hecho en tantísimas otras áreas que tú acabas de mencionar, con cuestiones que, por ejemplo, en otras áreas siguen paralizadas porque queremos asegurarnos de que tienen todos los parabienes jurídicos y administrativos y que, bueno, yo estoy convencida de que no solo es que sea mi obligación, sino que estoy en mi derecho y que además entiendo que los lanzaroteños y lanzaroteñas estarían y están mucho más tranquilos si saben que hay personas en las áreas que sí que están mirando, que sí que están revisando, fiscalizando y haciendo las cosas con rigor porque estamos hablando de dinero público. Bueno, igual no tiene por qué, es decir, luego hablaremos también de eso, hay un servicio de publicaciones en el cabildo que está ahora mismo en proceso también de ser revisado y de repente un responsable político del área no tiene por qué hacer estas cosas. Ayer decía el ex consejero de Cultura, Oscar Pérez, que ya una vez que el libro está de nuevo a la venta, pues va a leerlo. Me parece que probablemente no tiene por qué hacerlo, pero que a lo mejor sí se debe haber hecho antes para ver si una cosa te gusta o no te gusta, está bien o no está bien, pero bueno, en fin, para eso hay técnicos irresponsables. Pero a lo que me refiero es, ¿qué se encontró? Usted revisa todos los expedientes abiertos, cuando uno entra a un trabajo nuevo lo que hace es empezar a ver papeles y demás, y le entra la duda en torno al proceso que se siguió en cuanto a la contratación de este libro, ¿qué se encontraron ahí? Para empezar, en honor a la verdad, fue el primer expediente que nos encontramos que estaba pendiente de distribución, entonces, bueno, si hubiese sido otro también hubiésemos hecho lo mismo. Y lo que pedimos fue que se paralizase la distribución hasta que comprobásemos el expediente, se pidió la documentación, y bueno, en el expediente de contratación lo que me encuentro es que obra una factura y una memoria técnica, es decir, no obra ningún tipo de contrato, por lo que entendemos que, bueno, que en este caso, pues cuestiones tan relevantes como es la propiedad intelectual, en este caso, y un acuerdo entre ambas partes, en una institución pública, pues se hacen apalabrándose, es decir, contratos verbales que desde mi punto de vista, pues son procedimientos anómalos y que son indeseables para lo que se espera de la gestión pública. Decía, por un lado, que nos encontrábamos el expediente con factura y con memoria técnica y que no encontrábamos contratos, y luego la memoria técnica nos sorprende que está motivada esta publicación en el marco de la celebración del centenario de César Manrique, que recordemos que en el cabildo de Lanzarote, pues supuso lo que supuso, ¿no? Por un lado, un ejemplo más de la política del conflicto por parte de Coalición Canaria, en la que se enfrentan a una institución de la isla, que en este caso es la legítima heredera del legado de César, y en el que también, pues pudimos comprobar que se hizo una mala utilización del dinero público, por lo menos a mi parecer, ¿no? Recordemos esos 600.000 euros, es decir, más de medio millón de euros gastados en conciertos en el reducto, pues en la campaña pre- o electoral. Entonces, bueno, eso yo creo que son cuestiones que hacen como mínimo que nos detengamos a ver, ¿no? Y luego, por otro lado, no me gustaría obviar una cuestión que a pesar de que hemos intentado no profundizar en ella durante este periodo, porque está claro que se ha intentado manipular muchísimo esta cuestión y hemos dejado muy claro que se trataba de un proceso de revisión, pero luego no podemos obviar otra cuestión importantísima, ¿no? Y es la controversia que también se cernía sobre la figura del autor. Recordemos que el gobierno de Canarias, bajo el gobierno de Coalición Canaria, suspende, o sea, cancela una exposición que se iba a publicar de este autor, que ya estaba preparada para montar y que se cancela en el último momento. Recordemos también que este señor, pues, fue, se le retiró la confianza, creo recordar, de la Biblioteca de Artistas Canarios, que la Fundación César Manrique lo destituye como miembro también del comité, creo que se llama comité... El Consejo Asesor, perdón. Y como última cuestión, el gobierno de Canarias, también bajo el mandato de Coalición Canaria, se niega a publicarle un libro. Entonces, es el mismo partido, Coalición Canaria, quien me dice que tengo que pedir perdón a un autor. Yo les pregunté ayer en el Pleno, ¿han aprovechado ustedes la llamada para pedirle perdón de parte del señor Clavijo? Pero, ¿qué es eso de apalabrado y memoria técnica? Es decir, aparece este señor por el cabildo y dice, tengo ganas de escribir un libro, me lo van a publicar ustedes, es el cabildo que le dice, oye, Fernando, que te conozco de toda esta serie de cosas que usted acaba de mencionar y me gustaría que ustedes escribieran un libro. ¿Cómo es ese proceso? Y la memoria técnica, ¿qué es? Lo digo para aclararnos un poco todos, para ver cómo funcionan y que de repente hay cola de gente que tiene libros que publicar y se van para el cabildo. Sí, esa es una cosa que me gustaría aclarar porque además es una de las cuestiones que nos han ocupado en este último mes. Primero, revisar, perdona que no lo dije antes, cómo se trabaja en otras instituciones. Y yo puedo asegurar que lo que viene pasando en el Lanzarote, en el cabildo de Lanzarote, bajo el mandato de Coalición Canaria, no pasa en ningún cabildo. En todos los cabildos se hace un contrato entre las partes, entre el autor y la institución. Hay un formato de decisión mucho más riguroso y el objetivo que tenemos precisamente ahora es cambiar el servicio de publicaciones y lo queremos hacer con una línea editorial mucho más rigurosa y sobre todo que sea un servicio para todos y para todas las lanzaroteñas, que tenga oportunidad también para los artistas de esta isla y los que no son de esta isla. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues precisamente a lo que te referías antes, ¿no? Hasta ahora pues llegaban obras y se decidía unilateralmente si esta obra sí la valoramos o esta obra no ¿Quién la decidía? ¿Una persona, un grupo de personas? Sí, bueno, en este caso el servicio de publicaciones tiene un responsable, en este caso que es la persona que decide todo este tipo de cuestiones. ¿Solo hay una persona en el servicio de publicaciones? Hay dos, pero hay una persona que en este caso es el jefe de unidad quien toma este tipo de decisiones. Y quiero decir una cosa que es real y que yo entiendo que muchas veces escuchar estas cosas incomoda y ayer incomodo mucho, que es que bueno, igual que la institución, perdón, igual que el poder tiene en su sombra figuras culturales con cierta protección, también se tejen redes de poder dentro de las propias administraciones y también se nombran muchas veces a los jefes o jefas de unidad en función de la coincidencia o en función de la afiliación. Y eso pasa, ¿eh? Sí, pero eso es que ahí hay, digamos, hay un hilo muy fino porque ayer salió el nombre de esa persona, de Félix Hormiga, afiliado a Coalición Canaria, a nombre de máxima confianza, que creo que es también responsable orgánico de alguna, de Coalición Canaria. Pero si se le cesa o se le cambia o se le sustituye o lo que quieran hacer ustedes con esa persona cuando hablan del servicio de publicaciones, ¿lo van a hacer por su filiación política? No, 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 yo no he hablado de que vayamos a hacer eso en absoluto, no estoy entrando en esa cuestión y me resulta muy desagradable, ¿no? Yo por eso lo digo, porque estamos entrando en terrenos bastante peligrosos. No, me resulta muy desagradable hablar de estas cuestiones. Lo que sí vamos a hacer, y eso es lo que hemos contado, ¿no? Lo primero es poner en funcionamiento un reglamento de uso y gestión que no vamos a ser nosotros que harán profesionales. Que no existe. Que no existe. El tuyo, claro. Que no existe y que sirva como marco de referencia de lo que se puede publicar y lo que no se puede publicar en una institución pública. Y lo segundo que vamos a hacer es formar un comité editorial formado también por diferentes voces profesionales y expertas de distintos ámbitos. Nos encontramos servicios de publicaciones que efectivamente nos dicen, pues mira, sí, se encargan informes a catedráticos universitarios, se encargan informes a profesionales de diferentes ámbitos. Dependerá de lo que vayamos a publicar o de lo que se quiera, lo que se presente, habrá quien lo valore y quien no, pero tiene que ser un órgano plural. Entonces, vamos a cambiar las cosas en ese sentido y sobre todo queremos meter otros formatos también, queremos innovar para adaptarnos a las demandas de la sociedad lanzaroteña y para tener también formatos que penetren mejor en la misma. Queremos explorar el formato audiovisual y queremos también cambiar los formatos de impresión para, como decía, pues adaptarnos un poco a las demandas. Son buenas noticias, son cuestiones que hemos pensado sosegadamente, que nos hemos planteado concienzudamente y que estamos seguras de que ese cambio de estructura va a mejorar el funcionamiento y va sobre todo a quitar dudas como las que teníamos ayer. Además, hay una cosa, aprovecho para preguntarle, yo no tengo ni idea de cuál es su sentir en eso, pero por lo poco que nos conocemos y viendo de dónde viene, digamos, ideológicamente hablando, no es un poco raro que aquellas que se encargan, o que la institución que se encarga de rescatar la memoria de los conejeros que han sido conejeros y conejeras, ya en este caso la Fundación César Manrique acaba de presentarse un libro sobre Pepín Ramírez, hay sobre Ibañez, sobre Molina Orosa, sobre un montón de prohombres y no hay a ninguna otra institución, el papel del cabildo, por ejemplo. Ayer lo decíamos en el Pleno, yo creo que es hora de ponernos en valor como isla y el instrumento del servicio de publicaciones es muy poderoso para eso. Queremos rescatar, rescatar obras clave de la literatura lanzaroteña y queremos fomentar eso que estábamos hablando, ¿no? La autoestima colectiva, que creo que se tiene que hacer desde lo público y ese es uno de nuestros objetivos. Para eso tenemos que acabar con lo que ha venido pasando hasta ahora y desde luego lo que no existe ya es la política del conflicto con nadie, ¿no? Tiene que ser un servicio público abierto para todos y para todas y que represente a la sociedad lanzaroteña. Eso no es supuesto de que siga usted en el cargo, porque ayer le han pedido la dimisión en la coalición canaria. No sé si se lo ha planteado y tú y yo que no. No, ni no. Pedían el cese, además ni siquiera pedían el... o bueno, no sé si pedían la dimisión. Pero bueno, en este caso, bueno, yo creo que no se sustenta en absolutamente nada. Creo que ha sido un patinazo importante, importantísimo. Hablamos de un partido con un currículum de descalabro, imputaciones, bueno, y que se atreve a pedir el cese de una persona que les ha dicho varias verdades ayer en el pleno y que yo no creo ni siquiera que sea eso. Yo sinceramente creo que estos primeros meses de oposición no se han encajado bien, han sentado mal y por otro lado han tenido varias cortinas de humo en sus manos, ¿no? Por un lado, el libro de Fernando Castro Borrego, que ha servido un mes entero para tapar cosas y luego el último capítulo, los jinetes en frente del castillo de San José. Y bueno, ayer en el pleno se desmontaban esas dos cuestiones. Por un lado esta y por otro lado, pues la presidenta fue bastante explícita detallando el expediente de los famosos caballos. Y creo que ahora pues se empezará a hablar de cuestiones que nos hemos encontrado, cuestiones de desastres que conocíamos estos días en los servicios sociales, agujeros económicos en las áreas, muchos millones que se van a perder porque además de haber protagonizado la política del conflicto y del espectáculo, no han sabido gestionar bien. Y cuestiones que yo particularmente pues me parecen graves en áreas que yo gestiono como es educación, no hemos podido dar las becas del curso pasado, del curso pasado. Y yo conozco, he conocido en estos dos meses las situaciones que viven las familias de Lanzarote, muchas, unas no, pero es que hay otras que viven verdaderas dificultades. ¿Por qué motivo no las hemos podido dar? No las hemos podido dar porque no se ha dado importancia en este caso a las necesidades del área, porque todavía se siguen utilizando metodologías rudimentarias como meter datos a mano, tener única y exclusivamente a dos personas tramitando 1.500 becas, etcétera. Entonces, bueno, 1.700 solicitudes en este caso de la ayuda al transporte y 1.500 y pico entregadas, dos personas. Y no se ha invertido, o sea, son cosas que se puede invertir en tecnología, se puede invertir en recursos humanos, pero cuando lo que nos importa es otra cosa, pues no le damos importancia. El área de educación, que es una de las que coordina, en fin, tiene competencias limitadas. Una de ellas no es meter las narices en lo que hace o deja de hacer la universidad legalmente, pero yo no sé si como consejera le preocupa todo esto que se está sabiendo ahora de, no ya que solamente los alumnos que cursan aquí tengan en riesgo sus prácticas, sino sobre todo, viendo ahí las imágenes y las fotografías que nos mostraron los alumnos, Jenel, Dolores, Jorge, las instalaciones de la universidad que tiene Las Palmas de Gran Canaria aquí. Sí, el viernes salía el vídeo que yo las vuelvo, aprovecho para volver a felicitarlas una vez más porque creo que lograron ser escuchadas por cómo hicieron las cosas. Y me ponía, bueno, nos poníamos en contacto viernes noche, quedamos el sábado por la tarde para, precisamente, aunque desde el Cabildo de Lanzarote no tengamos competencia, sí que tenemos el firme convencimiento de que somos representantes y defensores del estudiantado de Lanzarote. Entonces, bueno, todo lo que esté en nuestra mano lo vamos a hacer. Hemos mantenido contacto con la universidad. Hoy tenemos reunión también con el Consejo de Estudiantes de la Universidad de Las Palmas y seguiremos en contacto también con, en este caso, la dirección insular, que tampoco puede hacer mucho, pero sí que está moviendo sus contactos en la consejería para que se escuche la voz de estas estudiantes porque, bueno, yo creo que no solamente el tema de las prácticas tiene que ser resuelto, sino también una cuestión de recursos, ¿no? Que los estudiantes de Lanzarote tengan la misma dignidad y las mismas condiciones, bueno, las mismas condiciones dignas, perdón, que tienen los estudiantes en Gran Canaria. Y eso no está pasando porque, no, nos relataban cuestiones y hoy voy a ir precisamente a las instalaciones de la Escuela de Enfermería que son calamitosas, ¿no? Y que yo creo que tienen que resolverse lo antes posible. Bueno, y otra de las áreas es la de participación ciudadana. Imagino que tendría ya más o menos una idea de por dónde quiere que vayan los tiros en el área de participación ciudadana en una institución como es el Cabildo que no se ve un ciudadano ni de casualidad. O sea, obviamente es ahí adentro y es completamente, o sea, lo que hay alguien con influencia que vaya diciendo que tiene un libro, a ver si se lo publica. No, pero en serio, es un palacio de cristal. O sea, allí, me lo decía el otro día uno que fue concejal y ahora es consejero del Cabildo y no en áreas de gobierno precisamente, que le entró una especie de vacío al estar acostumbrado en el ayuntamiento a ver gente. Sí. Y en el Cabildo no ves a nadie. O sea, o pisas la calle o te confundes. Yo creo que hay una desafección importante y la culpa la tiene la política, ¿no? Eso está claro. Yo entiendo perfectamente que las administraciones nos parezcan lejanas. Y con el Cabildo de Lanzarote pasa especialmente. Gente que, por ejemplo, me pregunta por, oye, ¿cuál es el órgano tramitador de subvenciones? Mira, tramitador no, de informador. Mira, somos nosotros en participación ciudadana. No, pero ¿y antes de...? No puedo ir a otro sitio. Mira, es que la oficina del Cabildo está para eso y es un servicio que funciona excelentemente. Pero es verdad que resulta lejana la administración insular. Y bueno, en este caso pues tenemos dos objetivos claros, ¿no? Que queremos poner en marcha en los próximos meses. La primera, como bien decía, es acercar la administración a la ciudadanía. Y lo tenemos que hacer a través de un instrumento de trabajo, ¿no? Vamos a poner en marcha un plan estratégico de participación ciudadana. Estamos trabajando ahora mismo en los pliegos para que salga lo antes posible. Lo hablábamos el otro día con todos los municipios en la primera mesa de participación. Queremos que cubra a toda la isla, que sea equitativo, que sea igualitario y que responda a las necesidades que tenemos, ¿no? En los diferentes ayuntamientos. Y por otro lado, una cuestión que a mí me sorprende muchísimo que no se ha hecho y que es una manera de acercarnos también. Ya lo han hecho algunos municipios. En este caso el municipio del que yo procedo, San Bartolomé, que son los presupuestos participativos. Y que es increíble que lleven años pintadas unas partidas, una para gastar y otra para ejecutar para presupuestos participativos, que casi suman medio millón de euros entre ambas. Y no se haya hecho porque ha habido una desidia tremenda, ¿no? Entonces, bueno, esas son las dos cuestiones principales para poner en marcha ya en los próximos meses. Y estamos trabajando para que así sea. Bueno, pues seguiremos de cerca el desarrollo de estas políticas y de todas las demás. Pues muchas gracias, Paula. A usted. Por haber venido. Lo dejamos aquí. Mañana es miércoles. Mañana tendremos tertulia de mujeres y más entrevistas. Hasta mañana. Buenas tardes. ¡Gracias!